Y Sony siempre está trabajando en lo próximo que viene, pero no me refiero a raquetas de tenis, no. Me refiero a esto que está en la base de la raqueta y es un sensor, o mejor dicho, un aditamento, que tiene varios sensores, esos mismos sensores que han hecho fantásticos los teléfonos para detectar movimiento, vibración, velocidad, etc. Pues Sony ha podido integrar todos esos sensores en este dispositivo que se pone en cualquier raqueta de tenis y que integra Bluetooth de forma tal que tú puedas ver en tu teléfono o en tu tablet el resultado de tu juego, qué bien lo juegas o cuán bien lo juegas y si necesitas un coach o no. La idea es que Sony está presentando esto aquí en el CES 2014 y se espera que próximamente haga su debut en el mercado. Y la verdad que esto está bien interesante para personas como yo, que si me pongo a jugar tenis, me iría horrible. Pero con esto, con esta nueva invención de Sony, yo creo que me va a ir muy bien. Así que tengo esperanzas de que voy a poder jugar bien tenis. Bueno, ya ustedes han visto lo que puedo hacer o no puedo hacer bien con una raqueta de tenis, pero con este sensor que Sony estará próximamente traiendo al mercado, yo creo que voy a poder mejorar bastante mi juego. Aunque pensándolo bien, con ese resultado que está ahí, no estoy tan mal. Pero vamos a ver qué más tiene Sony aquí para todos nosotros y para el mundo en el CES 2014.